Noticias relacionadas 4 masculiniza sus nuevas tardes, este es el resultado de la era sin Carme Chaparro El mensaje de Carme Chaparro sobre la maternidad que revoluciona internet Carme Chaparro desvela nuevos detalles sobre la enfermedad que padece Ha sido una suerte y un regalo estar estos nueve meses aquí Con estas palabras se despedía Carme Chaparro, 46 años, del plató de 4 al día La periodista ponía fin a su labor como conductora del magazín de las tardes de 4 Antes de recibir un botijo como regalo del equipo, la salmantina anunciaba que en unos meses se pondrá al frente del Mujeres al Poder Un nuevo programa en el que dará a conocer los casos de mujeres que son un ejemplo de empoderamiento femenino Acompañándolas en su día a día Tras pasar el testigo a Joaquín Pratt, 44, la periodista ha desvelado en la revista Lecturas los detalles de su nuevo proyecto y ha recordado los angustiosos años en los que su marido trabajó como cámara de guerra A su marido, Bernabé Domínguez, lo secuestraron en dos ocasiones, tal y como ella misma ha confesado, al poco de conocernos lo secuestraron los serbios una semana Lo único que sabíamos de él era un vídeo que nos mandaron con una persona apuntándole en la cabeza con una metralleta Luego, en Irak también, estuvo retenido La periodista reconoce que es una mujer con bastantes subidas y bajones emocionales Por el contrario, su pareja es más estable y positivo Me hace reír y me ancla a la felicidad Yo soy más de subidas y bajadas emocionales y, cuando estoy abajo, él consigue sacarme del hoyo, ha comentado G3 La presentadora y el cámara se conocieron en la cobertura del funeral de Lady Di en 1997 Y a partir de ahí la relación laboral fue cambiando hasta convertirse en una pareja consolidada con dos niñas Una relación basada en el cariño y el respeto Cuando llego tarde a casa, encuentro un post-it en el que dicen ¡Eh mamá te queremos! Son pequeños gestos de cariño que son fundamentales y se agradecen mucho Reconoce que no podría vivir con un hombre que no colaborase con las tareas de casa De hecho, Carmen y su marido se distribuyen los quehaceres diarios en función de las exigencias profesionales Él pone más lavadoras que yo Mi marido no me tiene por qué ayudar en casa La casa es de los dos, ha comentado Hace unos años, Carmen Chaparro desvelaba que padecía el síndrome de Menier Una enfermedad rara para la que no existe aún cura y que Padecen tres de cada mil españoles entre los 25 y 65 años La salmantina solo oye un 35% en el oído derecho y en el oído izquierdo El bueno, sufre un pitido permanente Sigo teniendo pitidos en los oídos pero el resto de síntomas me han ido desapareciendo Hay muchos estadios de la enfermedad Hay quien llega a perder el control de su cuerpo Ha asegurado, G3 además del nuevo programa que verá la luz A principios de marzo, en octubre presentaba su nuevo libro Calladita estás más guapa, un ensayo por la igualdad La periodista reconoce que velar y pelear por los derechos de las mujeres le ha salido caro Pasa factura pero aprendes a ignorar, sobre todo ahora en redes sociales, a la gente que te insulta Hace 10 años, las feministas éramos unas locas apartadas en nuestros guetos Ahora se nos ha dado voz Más información, Carmen Chaparro desvela nuevos detalles sobre la enfermedad que padece Pasa factura了, a la gente que hace, se te uses a información, a la gente que hace, se teустía Tengo que ver el센터 de la enfermedad que le hace, se te utiliza El reconocimiento de la enfermedad que hace, se te va decir Que si te va a tenerlo Sonido de Rainbow No te va a tener que dejar